Hola Juli, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, vamos con este pedido solidario y que tiene que ver con un pequeñito que nos necesita a todos. Hola Julián. Hola Juli. El gusto de saludarlos, nos reímos porque claro, habíamos estado esperando mucho tiempo, pero bueno, Nacho tiene que hacer sus cosas. Toma tu muñeco, Nacho. ¿Cuál va a ser el tuyo? Es fanático del Hombre Araña. El Piderman. Hola amigo Nacho, ¿puedo darte un abrazo? Abrazo de amigo. Y está este, che, que es el Spiderman malo, que ahora quiere ser bueno. Otro abrazo del Spiderman. Mi amor. Hola Nacho. Nacho no habla, habla muy poco, pero les va a llamar mucho la atención y van a decir, y sí, acá no hay sorpresa. ¿Cuál es la única palabra que dice? Y dice completa, una de las únicas. ¿Quién está detrás? ¿Quién te cuida? ¿Quién te lleva? ¿Quién te trae? Fernanda, la que te está filmando, que es la que la cuida. Así es Fernanda. Ah, te has descubierto en la tele. Mire, ¿quién está detrás tuyo? Mamá. ¿Te cuida mamá? Vamos a ir a Buenos Aires, nos vamos a operar. ¿Va a salir todo bien? Claro, no, se descubrió en la tele, olvídate. No me va a dar más bola en toda la noche. ¿Qué siente que se ve? Nacho tiene un síndrome extrañísimo. Perdón, lo escucho raro. Hablame de nuevo, Gise. No, 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 te quiero cortar. Seguí, contanos qué es lo que tiene Nacho y por qué nos necesita. Nacho tiene un síndrome que se llama síndrome de Costello, que le provoca todo un desorden linfático complejísimo. Tiene siete años, no habla, no se alimenta con comida, se alimenta a través de una sonda. Necesita una enfermera que lo siga. O sea, no te vas a poner mal, no hablo. Abrazo con la Spider-Man. Abrazo de Spider-Man. Bueno, para hacerse las cortas. Nada, esta familia, imagínense que la está peleando de todas las formas posibles. Osep se hace cargo de muchas cosas. Todo es carísimo. Andrea, quien está sosteniéndolo físicamente y todos los días de su vida a Nacho, me contaba solamente en esa bolsita que tenés ahí, Marquito, qué es lo que él come, que se alimenta por una sonda en el estómago. Me dabas unos precios tremendos. Creo que sale 90 mil pesos por semana, ¿es eso? Cada tarro. Cada tarro es de 400 y el valor es aproximadamente entre 70 y 90 mil pesos por día. ¿Por día? Por día. Le dura 24 horas un tarro de 400. Como todo niño normal que toca el micrófono. Está muy bien. ¿Te ayuda, Osep? Sí, 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 con el alimento, sí, porque es la única manera de que él se alimente con este alimento. Es tan raro lo que tiene Nacho a nivel de este desorden linfático que en Mendoza dijeron no lo podemos operar más porque no tenemos, hay un instrumental muy específico que tienen en Buenos Aires y en Buenos Aires le dijeron sí, nosotros le damos esperanza. Imagínense si no es importante para esta mamá, para este papá, para esta familia. ¿Y qué cambiaría la cirugía, la calidad del día de Nacho o Juli? Ahora, los precios que manejan en Buenos Aires también son muy caros. Sí, 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 un hospedaje más barato por día ronda hoy en día más de 20 mil pesos. ¿Por día? Por día, porque allá por lo general las familias que vamos de Mendoza o de cualquier lugar nos cobran por día. Y tenés que estar cerca del hospital y también, claro, en Buenos Aires todo es carísimo. Más la comida. Más la comida, más los gastos en pañales de él, él usa pañales especiales, el viajar, digamos. Sí, Andrea tiene que ir con su hija que es muy pequeña, otra hija que también tiene que cuidar porque toma la teta. O sea, la situación es compleja, pero no quiere decir que no haya una luz de esperanza, que no puedan viajar, que no haya una luz de esperanza para Nacho y esta situación rarísima que le pasa, esta dolencia que creo que me contabas, que le pasa a muy pocos chicos en el mundo, esto que tiene él. Sí, el síndrome que él tiene es un síndrome rarísimo que incluso lo descubrieron hace un año, a los seis años pudieron confirmarlo. Tuvo su diagnóstico, claro, porque dijeron, es esto. Sí, 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 ya lo tenemos confirmado y después de seis años pudieron terminar de confirmarlo porque tiene tantas cosas que son tan complejas que no sabían si era, no era. Juli, te está portando muy bien y eso es para festejarlo. Abrazo final. Abrazo, abrazo. Con los dos, mirá. Con todos nos vamos a abrazar. Chicos, bueno, creo que es claro, estas enfermedades catastróficas o rarísimas son una bomba atómica en cada familia. Cada familia se organiza como puede. Son carísimos todos los tratamientos. OSEP pone su parte, no todo alcanza. Tienen que ir a Buenos Aires, tienen que alojarse, tienen que comer. Eso te iba a preguntar. Nacho tiene que pasar por muchas operaciones, después tiene que volver, después tiene que volver a ir. Sí, sí te escucha. Ah, eso te iba a preguntar, OSEP, el tema de, por parte de OSEP, el tema de la cirugía y el alojamiento, que tengo entendido que por allí también lo puede cubrir la obra social. En este caso de Nacho, ¿se lo cubre? Digo, ¿para qué sería en sí el dinero que se va a recaudar o que están pidiendo también la familia de la mamá de allí en Nacho? No, no, OSEP nos da una ayuda económica. Es un presupuesto muy bajito, que es una ayuda económica, pero lo que es estadía no nos cubre. Ah, porque justamente, claro. Pero, ¿tiene que cubrirlo o no? Porque quizás podemos ayudarte con ese trámite o no tiene que cubrirlo. Por las veces que hemos ido, ya es la tercera vez que viajamos, me dicen que no, que a ellos no les corresponde, que si ellos ayudan con una parte económica nada más, pero no. ¿Cuánto hay que juntar, Julián? Última pregunta. Creo entender lo que estás pensando, Gisela. Sí. Última pregunta. Sí. ¿Cuánto hay que juntar? Hacer nosotros todo lo posible por ver que todo lo de OSEP esté bien, porque conocemos al director, tenemos relación particular con Carlos Funes, es súper amable con nosotros, y bueno, y lo que no cubre OSEP, porque no le corresponde, está ahí el alias, la cuenta y todo, para ayudar a esta familia. Y les quiero decir una cosa, porque hemos hecho nota al respecto. Damos el alias y la cuenta a nombre de Andrea Fiore, porque vieron que hay gente que hace alias parecidos para robarse la plata. Yo, la verdad que me asombra que alguien pueda ser tan... Pero pasa, sí. Me va a salir un insulto, tan maldito, ¿verdad? Sí, pero ocurre, lamentablemente. Pero lo hay, lamentablemente, así que alias inescrupuloso. Y la cirugía sí la cubre, sí la cubre. Yo me quiero, viste, desandar o dejar de todas las dudas, despejar todas las dudas. ¿La cirugía sí? No, 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 eso lo cubre OSEP. OSEP. OSEP cubre la cirugía. Bien, importante, también es un costo importante tener en cuenta, digo, para seguir recaudando la plata. Bueno, seguramente estarán viendo la nota para que, bueno, también todo lo que sea necesario. Todos por Nachito. Lo que queremos es que mejore esa calidad de vida. Nacho, mirá, lo vamos a saludar, a ver si... Hola, Nacho. Ahí está, con la manito. ¿Estás viendo? Mirá, ahí está la Jice saludándote. Hola, Jice. Hola, Julián. Mi vida. Ay, le saluda, Nacho. Ay, besos, mirá, allá. Ay, besos también, pero qué... Ay, el corazón, mi amor. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Es muy expresivo. Te mandamos besos. Te saluda, Nacho. Besos desde acá. Gracias a todos. Llama, Nido Cuerda. Cámara, televisor, lo estamos volviendo loco. Sí, está bien, volvámoslo un poquito loco. Llama, Nido Cuerda, entonces, el alias para que todos pongamos algo. Ya mismo vamos a poner lo que haya. Claro, sacá la fotito ya del graph para tener... Llama, Nido Cuerda, acordá. Exacto, para tener... Y es Andrea, la madre. Toda la información necesaria. Muchas gracias, Juli, y a Andrea, y a Nacho. Chicos, abrazos, saludo. Chao. Beso, corazón. Todo, Nacho, todo.